Claro que sí. En un futuro muy cercano, un virus mortal ataca a la humanidad y rápidamente provoca el colapso de la civilización. Los continentes no son más que caos, violencia y canibalismo, pero el virus no se propaga mar adentro. En Alemania, el único espacio seguro es Elgoland, una isla aislada del mundo exterior y solamente viven 513 personas, y para mantenerse al día con los recursos, cada vez que nace alguien nuevo, deben sacrificar a un residente. La isla se rige por leyes brutales y cualquiera que infrinca estas, terminará al final de la clasificación, ya que los votos decían quién va a morir y quién todavía tiene la oportunidad de demostrar su valía. Han pasado 15 años desde aquel brote inicial del virus, y en Egoland, Alemania está dando a luz a su bebé, mientras la periodista Lola registra todo el proceso. El bebé nace bien y sano y recibe la bendición de su abuelo, quien luego sale de la clínica para acercarse al alcantilado, pues resulta que se ofreció para mandarse con San Pedro para que él pudiera vivir en la isla. Aquel hombre se despide de su familia para luego ir con San Pedro, sin saber que de vuelta a la clínica, el Dr. Marek descubre que la cosa no ha terminado, ya que Emily va a tener gemelos y pronto nacerá un segundo bebé, y la razón por la que nunca lo sospecharon es que no tiene ningún tipo de equipo. Luego el consejo discute qué hacer al respecto con el segundo bebé. Algunos piensan que no deberían matar a nadie y permitir que la isla llegue a 514 personas, pero otros señalan que si hacen una excepción, ahora todos pedirán una en el futuro. Al final Beatriz anuncia que dejarán que la gente vote sobre el asunto, y el noticiero cubre la historia y recuerda a la gente en la tabla de clasificación. En el puesto 511 está Christian, que se asusta al ver su nombre en la pantalla. Dice que si lo eligen no saltará, pero su amigo Hendrik le recuerda a la última persona que lo intentó y fue empujada a la fuerza en una jaula. Y al puesto 512 se le ocupa a Ellis, una anciana que es vista como un desperdicio porque no puede contribuir nada debido a su vejez. Y en el último lugar tenemos a Tiene, a quien se le considera un criminal aunque jura que es un gran trabajador. Al día siguiente Marek y su hijo Linos van al laboratorio para seguir trabajando en una vacuna. Sin embargo Marek estaba frustrado porque les faltan recursos y nuevas muestras, por lo que cree que no logrará ningún progreso como este. Después Judith recoge a Marek para poder entregar medicinas en la ciudad. Primero obesita Tiene, cuya esposa Lisa culpa a Judith por su último puesto en la junta. Judith le recuerda que a Tiene robó medicamento, pero Lisa señala que tuvo que hacerlo porque los médicos no se lo dieron. Solo quería ayudar a su esposa enferma, pero fue castigado sin comer durante 4 semanas. Pero la discusión se interrumpe cuando un vecino vino a buscar el reloj del abuelo de Lisa, lo que hace que Marek se dé cuenta que la pareja ha estado comprando botos. Lisa le ruega que hable con Beatriz y Marek promete hacer lo que pueda. Mientras tanto Amelie se despierta repentinamente de su cista. Cuando de repente escucha un ruido descubre que Liz está en su habitación con un bebé en brazos. Amelie inmediatamente recupera al niño y acusa a de Ellis de querer matarlo para salvarse, pero Ellis cura que no le estimaría a un niño y simplemente encontró al bebé en las escaleras. De regreso con Marek visita a Lore para llevar algunas medicinas en secreto, sin embargo Judith lo ha estado observando y luego se lo cuenta a Beatriz en el supermercado. Para sorpresa de Judith, Beatriz le pide que guarde el secreto por ahora, porque necesitan a Marek y sus conocimientos, pero espera que Judith pueda reemplazarlo algún día. Cerca, Hendrik encuentra a Tiene y Lisa y les menciona que hoy trabajarán en el almacén, por lo que se ofrece a conseguirles algo de comida ilegalmente. Lisa lo llama repugnante y trata de alejarlo, pero Hendrik la detiene inmediatamente y le dice que la próxima vez será menos amable. Luego Hendrik deja caer un tomate que se había comido y se va, por lo que tiene recoge el tomate y se lo come para el disgusto de Lisa. Mientras que Beatriz se da cuenta de todo esto y sigue a Hendrik y lo regaña por su comportamiento, diciéndole que no lo podrá proteger siempre. Resulta que Hendrik es su hijo y se niega a comportarse a menos que Beatriz le consiga una posición de poder. Más tarde, Marek regresa al laboratorio y después de vestirse revela una puerta cerrada con llave en la parte trasera donde guarda a Peter, un paciente enfermo del continente que se ha siendo utilizado como rata del laboratorio. El acuerdo dice que si la experimentación sale bien, podrá vivir en la isla una vez que esté curada. Todo esto mientras Marek le aplica una inyección. Dieter menciona que se siente mejor, por lo que cree que el medicamento puede estar funcionando. Sin embargo, un momento se interrumpe cuando llega una alerta que dice que los continentales están intentando llegar a la isla. Como Hendrik no pudo terminar, le da a Lisa solamente una lata y corre inmediatamente con los otros guardias en la orilla. Ahí todos ven como se acerca una balsa así que le dicen que regresen o abrirán fuego. El grupo no obedece y un guardia dispara matando a un continental. El resto del grupo se asusta e intenta irse pero Hendrik sigue disparando para matarlos a todos, y la líder del escuadrón Mia lo regaña. Unas horas más tarde, todos se reúnen para votar. Primero se ajustan los puntos y ahora Christian ya no está entre los tres últimos. La mayoría vota para que se queden con el segundo bebé, y entre los tres candidatos, Etienne obtiene la mayor cantidad de votos para que sea asesinada. En ese momento Lisa dice que tienen que votar por Hendrik porque es un abusador, y pronto más mujeres se levantan para respaldar la historia. Ellas alegan que su modo superandi es cambiar comida por placer y solamente se aprovecha de la gente desesperada. Los lugareños inmediatamente comienzan a respaldar a las mujeres, por lo que Beatriz no tiene más remedio más que admitir que Hendrik cometió coerción y robo, por lo que deja que el grupo vote de nuevo. Todos votan para matar a Hendrik, sin embargo Beatriz dice que una madre no puede matar a su propio hijo, y en cambio expulsarán a Hendrik. Todos los lugareños protestan, pero son ignorados y Hendrik es llevado a la cárcel. Lola graba todo, pero cuando edita el video corta las protestas de la gente. Mientras tanto, Marek regresa al laboratorio y descubre a Peter que no le va bien, por lo que le aplica una nueva inyección, prometiéndole que esta vez la ayudará. Pero momentos después, Peter ya no puede resistir y Marek incinera su cuerpo. A la mañana siguiente, Linus informa a Marek que se unirá al grupo de expedición de Mía al continente para obtener actualizaciones sobre el mundo. Marek intenta prohibirle que lo haga, pero Linus ignora sus preocupaciones, y tiempo después los lugareños van a despedirse del grupo de expedición, y de camino al barco, Hendrik le da un cabezazo a Tiene y hay que llevarlo a rastras. Durante el viaje, el grupo comparte historias sobre el continente imaginándolo como un apocalipsis zombie, y finalmente llegan al puerto y Hendrik se es expulsado de la barca. Desesperado, intenta dar un discurso para que sientan lástima por él, pero Haynes comienza a golpearlo porque algunas mujeres de su familia fueron sus víctimas. Regresa a la isla, llamando a Beatriz al edificio de suministro de agua porque hay un problema en la filtración, ya que está a punto de cortarse por completa. Mientras los empleados buscan el problema, una mujer encuentra una radia, lo cual sorprende a Beatriz porque no hay radios en esta isla. Momentos después, el ingeniero en jefe, Ewillike, anuncia que resulta el problema y Beatriz lo felicita, y entonces se toma la libertad para pedir que su esposa pueda venir a la isla porque no está infectada, pero Beatriz le dice, no. De regreso al grupo de expedición navegan por un río para echar un vistazo a la ciudad y la encuentran en pésimo estado. Los soldados parten en búsqueda de muestras, pero Lino le dicen que se quede en el barco, y en el puente Mille los soldados se encuentran con el conde, con quien han estado haciendo negocios durante ese tiempo, y de repente son interrumpidos por un hombre desesperado que pide que los lleven a la isla, pero solamente lo matan a tiros. Mientras tanto Lino se cansa de esperar y busca la zona, solo para encontrar a un grupo de supervivientes quien le dice que el virus ha desaparecido. Pero Lino no les cree y mantiene su arma en alto, por lo que los supervivientes se burlan de él y se van de ahí. De repente Mille se acerca a Lino, si le da un frasco de medicina y le dice que hay mucho más en el laboratorio de un barco abandonado. Lino se accede a seguirlo y encuentra un barco donde Lino le muestra una caja llena de medicinas, diciendo que hay más y equipo de cuadro en el laboratorio real, y a cambio pide asilo para él y sus amigos. Pero Lino se intenta explicarle que no puede darle eso, pero de repente se encuentran rodeado de supervivientes, y asustado comienza a huir. Mientras tanto el grupo de Mille regresa al barco y de repente el superviviente salta sobre Ains, quitándole la máscara. Los soldados inmediatamente disparan al tipo y suben al barco, donde descubren a Lino que se ha ido. Sin embargo afirman que no pueden perder el tiempo y deben irse sin él. En ese momento Lino sale del barco y ve que su grupo se va, por lo que comienza a correr tras ellos. Un lugareño intenta detenerlo, pero Lino rápidamente lo derribe y sigue corriendo. Luego suba una superficie más alta y salta hacia el río, aterrizando en el barco justo a tiempo. Para su sorpresa, Mille aterriza justo detrás de él y Mille inmediatamente le dispara. Pero para su mala suerte ven los soldados que Lino tiene un desgarro en el traje y le disparan un tranquilizante para hacerlo dormir. Momentos después en la isla, Lino se despierta y esconde el frasco de medicina en su puño mientras lo lleva en las celdas y lo bañan bien. Y cuando Marek finalmente viene a verlo, Lino le da la medicina y le cuenta sobre el laboratorio. Pronto, Haines también es llevado a una celda y no deja de toser, por lo que Marek revisa su cuerpo y encuentra un carpullido en la piel. Luego Marek proba la medicina que trajo Lino y confirma que es real. Él le pide a Beatriz que envíe otro equipo al continente, pero Beatriz se nega, porque tener dos personas en cuarentena ya es suficiente problema. Del otro lado, en tierra firma, los hombres de él recuperan el cuerpo de Moji y encuentran medicinas en su bolsillo, por lo que reenvía a buscar a los amigos de Moji inmediatamente. Regresando con Hendrick, finalmente llega a la ciudad y ve como un sobreviviente le da a Wilma un reloj, a cambio que la desinfecten. Hendrick intenta hacer lo mismo, pero solamente tiene un llavero que ofrecer, por lo que Wilma lo amenaza con quedarse atrás. Para demostrar que no tiene carpullido, Hendrick se quita la ropa y aprovecha la oportunidad para seducirla. Sin embargo, cuando Hendrick le pide un sorbo de su botella de agua, Wilma solamente le da una cachetada. Le da su ropa nueva y lo lleva a la zona para mostrarle su rutina de limpieza en el teatro donde vive, mencionando que su último asistente se prendió fuego accidentalmente a causa del alcohol isopropílico. Y cuando Hendrick pregunta por Earth, simplemente ella lo hace callar. Pero más tarde, cuando Wilma revisa su tesoro escondido, Hendrick la sorprende por detrás y la mata a golpes. Del otro lado, Beatriz habla con Liz y la felicita por lo valiente que fue al acusar a Hendricks. Sin embargo, la manipuló para que Liz se convirtiera en sus ojos y oídos en toda la isla, con la promesa de tener una buena vida para ella y su esposo. Mientras tanto, en el laboratorio Marek, convence a Judic para que le ayude con la investigación, ya que trabaja lentamente sin Linus. Y cuando revisa las casillas que R envió, Judic se disgusta al encontrar a dos personas en ellas. Pero Marek no se sorprende, ya que es parte del trato con R. Ambas personas son mantenidas como ratas de laboratorio en las celdas secretas, y reciben inyecciones para probar los ensayos de la vacuna de Marek. Pero, desafortunadamente, Haynes muere antes de que pueda encontrar la cura que lo ayude. En la otra celda, Linus oculta el hecho de que también tiene un zarpullido. Y durante una reunión municipal, Beatriz comparte la noticia sobre Haynes, y culpa mía por ello, calificándola de líder y responsable. Mía protesta, pero Beatriz la ignora y quiere votar por ella para que pierda 100 puntos. Y de repente, Fiona, la hija de Lola, comienza a toser y sus amigos la imitan, por lo que todos salen corriendo. Beatriz se queda y anuncia que Mía está perdiendo puntos, por lo que su nombre baja inmediatamente en clasificación. Pero luego, el consejo vota a favor de la responsabilidad de los padres por las acciones de sus hijos. A la mañana siguiente, Fiona vomita y Lola se da cuenta de que puede estar embarazada, y la lleva a ver a Lore, quien tiene una máquina que comprueba y confirma que está embarazada. Lola quiere que Fiona permita que Lore extraiga el feto porque es un embarazo no deseado, pero Fiona se niega y sale corriendo. Luego Lore le informa a Lola que hay un té que puede usar para forzar la pérdida. Sin embargo, cuando regresa a casa, Lola finge que solamente quiere consolar a Fiona y le da un té. Y después de que Lola abandona la habitación, Tom, el novio de Fiona, sale de su escondite y promete que se negará a unirse al equipo para cuidar de su nueva familia. Al siguiente día, en el laboratorio, los pacientes del continente empeoran. Marek dice que necesitan trabajar más rápido para encontrar la cura porque no tienen tiempo, pero cuando Judith le muestra qué significa, él se niega a dar explicaciones. Luego Judith le da otra inyección al paciente, quien le explica que su hermano lo vendió a Earl a cambio de comida. Mientras tanto, Marek revisa a Linus, quien ha estado sintiendo cambios extraños de temperatura y teniendo sueños extraños. Él finalmente revela a su serpullido solo para que Marek confiesa que lo sabe desde que Lino regresó, explicando por qué tiene tanta prisa. Linus convenza a Marek que lo utiliza también como rata de laboratorio, porque quiere ser útil antes de morir. En la tierra firma, Earl se enfrenta a la banda de Moji. Él, súper tranquilos, muestra el cuerpo y le dice que fueron los isleños lo que lo hicieron. Earl promete mejores condiciones de vida y comida para todo el grupo si le dicen dónde está el barco. Pero Spark sospecha de Earl y le dice que Moji mintió. Después de enviar a otros niños a comer algo, Earl habla con Spark en privado y lo convence de que pueden hacer un trato. Spark sabe que Earl quiere llegar a la isla, por lo que le pide protección y que lo lleva a la isla también. Earl acepta y le da su palabra, y de vuelta en un laboratorio, Marek le aplica la inyección a Linus antes de irse. Al salir, encuentra a Marek en la cárcel y como estaba en la cárcel, le ofrece un trato, diciéndole que la dejará salir si se escabulla al continente para encontrar aquel barco que mencionó Linus donde hay medicina. Sin embargo, Marek no quiere más problemas y le dice que hable primero con Beatriz. Mientras tanto, Hendrix comienza a deambular con el carrito de Wilma, y cuando una joven le da algunas baterías, saca una información. Pero en ese momento aparecen tres hombres detrás de él y lo noquean con una pistola teaser. Cuando Hendrix se despierta, está colgado boca abajo y le falta la ropa. Resulta que la mujer es parte de la pandilla que captura a Hendrix, y ahora quieren comérselo. Pero cuando Hendrix dice que trabaja para Earl, comienzan a dudar por miedo. Realmente no le creen, pero tampoco pueden correr el riesgo, así que llevan a Hendrix a ver a Earl. Hendrix se presenta como el hijo de Beatriz, y finca que fue secuestrado durante la última visita del escuadrón, haciendo que parezca que lo dejaron atrás por accidente y ahora Beatriz podría pagar bien por él. Además, le dice que Wilma murió por el virus, y que su último deseo era que él le llevara todas sus cosas a Earl. Complacido con la información, Earl paga a la pandilla con algunas medicinas y se queda con Hendrix. Y más tarde, después de revisar su fábrica de carne de conejo, él revisa a Hendrix encadenado para informarle que sus pruebas confirman que no está infectado. Sin embargo, también trajo información. Sabe que Beatriz echó a Hendrix y que Wilma fue asesinada. Sabiendo que ya valió madre, Hendrix ofrece información sobre el anillo de defensa de la isla y su debilidad, por lo que Earl decide dejarlo vivir. Al día siguiente, la isla abre entrevistas con el continente para llevar a una persona más, porque hay un lugar abierto después de la muerte de Heinz. La esposa de Wilai, Kaizo, asiste y después de una prueba confirma que no está infectada, y la entrevistan a través de una pantalla. Como ella dice que tiene formación farmacéutica, Marek le hace algunas preguntas para comprobar sus conocimientos, y Kaizo responde correctamente, pasando a la ronda final. Del otro lado, Etienne consigue un nuevo trabajo en un molino de viento, ofrece la amistad entre Liz y Beatriz. Y mientras cuida algunas herramientas, se encuentra una botella de alcohol. Etienne le da la botella de alcohol al jefe Joachin, quien la toma y envía a Tiene a casa. Y más tarde, Beatriz reúne a los lugareños y presenta a los dos mejores candidatos para un nuevo ciudadano. Uno es Kaizo y el otro es la cirujana llamada Daniela, quien esta última ofrece un gran discurso sobre su experiencia en el mundo posapocalíptico. Ambas mujeres responden muy bien a todas las preguntas de Marek, pero cuando llega el momento de votar, Daniela gana fácilmente porque encuentran que un cirujano es mucho más útil. Y a Willike, al escuchar esto, se le rompe el corazón y anuncia que regresará al continente para estar con su esposa. Sin embargo, Beatriz se lo prohíbe porque es el único que sabe cómo manejar el sistema de suministro del agua. Pronto a Daniela llega a la isla y los lugareños no ven que dos pandilleros están escondidos en el barco. Y esa misma noche, Daniela ve a Willike espiándole y lo regaña. Mientras tanto, Joachim intenta esconder la botella, pero siente que el alcohol lo llama y termina emborrachándose. Por la mañana, Willike comienza a subir al molino de viento para causar algunos daños a su motor, pero Joachim lo ve por las cámaras de seguridad, pero en cuanto se levanta por él, se desploma a causa de la resaca. Finalmente logra levantarse de nuevo e intenta subir también al molino de viento, solamente para resbalar y romperse una pierna, dejándolo colgado en un escalón. Pronto una ambulancia lo recoge y lo lleva con Marek y Judith, que no tiene más remedio más que cortarle la pierna. Y una vez que termine la operación, Marek se enfrenta a Daniela, diciendo que por qué no entró, y ella admite que en realidad no es cirujana, simplemente memoriza un libro que Marek usa para responder sus preguntas. Ella promete que estará allí para ayudar a Marek y a Linus, diciendo que los días de Beatriz están contados. En ese momento Judith entra a la habitación porque escuchó todo, y también revela que sabe que Linus está infectado, y que Marek estaba usando más recursos con él de lo habitual, lo que va en contra de las reglas. Daniela de repente la ataca y comienza a golpearla, agarrando un extintor para matarla de un golpe en la cabeza, y le pide a Marek que guarda el secreto porque traerá suficientes recursos para que Marek finalmente encuentre la cura, y después de eso arrojan el cuerpo de Judith al océano. Al día siguiente Beatriz intenta manipular a Fiona para que se convierta en su hija, pero Fiona la regaña. Luego Beatriz revela que Tom está en la cárcel por no querer unirse al escuadrón, y hace muchas amenazas hacia él y a los amigos de Fiona, pero Fiona todavía no se rinde. Ella piensa que la llamada comunidad agradable que Beatriz ha construido es una completa estafa y no le importa si la envían al final de la clasificación. Por la noche, los padres de Tom lo visitan en la cárcel y notan que está herido, pero Tom cura, que se cayó. En ese momento también trae Night Will Like y también tiene heridas, lo que demuestra que los guardias están siendo demasiado violentos con los prisioneros. En el laboratorio Linus colapsa y Marek casta muchos recursos en tratarlo, hasta que Linus finalmente despierta. A la mañana siguiente Fiona va camino al trabajo cuando de repente se desmaya en medio de la carretera, y después se despierta en su cama y Marek la revisa y confirma que tuvo un aborto espontáneo. Y al enterarse de esto, Lola le pide a Marek que le oculte este secreto de Beatriz. Mientras tanto, Beatriz está preocupada por Judith y visita a Joachim para preguntarle sobre la operación, pero él dice que estaba afuera y no recuerda absolutamente nada. Después de explicarle a que tiene arregló el molino de viento, Beatriz mira alrededor de la clínica y encuentra un diente pegado a la pared. E inmediatamente va a ver a Marek y lo acuso de matar a Judith, pero Marek simplemente se ríe porque sabe que Beatriz lo necesita y no puede hacer nada. Luego Beatriz dice que hará que parezca que Will Like mató a Judith, dejando a Marek sintiéndose culpable. Durante otra reunión municipal Beatriz le cuenta a todos que Will Like mató a Judith y a Lisa, y presenta algunas pruebas falsas para que le crean. Todos votan para que sigara a Will Like excepto el grupo de Fiona, Marek y los padres de Tom, y después de la reunión Joachim visita a Lisa y atiene, quien se ha convertido en la persona a cargo del molino de viento porque Joachim ya no puede trabajar. Joachim le dice que muchas personas saben que él era un adicto y que Lisa tiene acceso a los suministros de Beatriz, lo que implica que ella le tendió una trampa para que su marido pudiera tener un ascenso. Algún tiempo después, los lugares ellos se reúnan en la playa para ver cómo atan a Will Like con un metal pesado y lo dejan caer al agua con las olas para que lo maten lentamente. Y sintiéndose culpable, Marek decide ir al laboratorio para contarle a Linus todos sus secretos. El día en el que el apocalipsis apoderó del mundo, Marek regresaba a su casa en la isla con Linus más joven mientras su esposa Tessa todavía estaba en el hospital, tomando muestras de personas muertas y infectadas. Antes de que le permitieran pasar, tuvo que demostrar que vivía allí y que no estaba infectada, y después Marek se coló a una tienda de comestibles para conseguir algunos suministros y conoció a Beatriz. En aquel entonces llenaba los estantes y le dejó salir con algo de comida sin pagar. Todo esto mientras Beatriz dio un gran discurso a los demás empleados y se unieron para tomar el control de la tienda. Los empleados pintaban los cristales y cuando llegaban los clientes no los dejaban pasar, y en lugar de eso anunciaron un nuevo sistema en el que los clientes les entregaban las listas y los empleados presentaban todos sus pedidos. Algunas personas se enojaron porque solo les permitían tomar pequeñas cantidades para poder evitar el acaparamiento, por lo que Beatriz fingió que los empleados estaban armados para poder obligarlos a cooperar. Por la noche, cuando el jefe salió de la tienda, los clientes enojados lo tomaron como rehen, y Beatriz inmediatamente cerró la puerta y le pidió a los empleados que votaran qué hacer, decidiendo no abrir la puerta y mataron al jefe. Luego Beatriz abrió la puerta para que su equipo pudiera amenazar con disparar a los clientes, quienes dejaron caer las armas y huyeron asustados. El equipo reunió las armas y Beatriz las envió a otros clientes mientras el pequeño Hendrick observaba desde el interior lo que pasaba en la tienda. Al día siguiente Beatriz se puso en contacto con el jefe de la policía de la isla y le dijo que había organizado su propia milicia manipulando a los jóvenes para que protegieran su hogar. Ella pensó que deberían hacer un plan para asegurar la isla y salvarla de la catástrofe que se apoderaba del mundo. Al principio el policía se negó, pero Beatriz cambió de opinión cuando le mostró al cliente que había estado atado en el maletero de su coche. Pronto Beatriz tomó el control de la farmacia de la isla y la mantuvo también en su tienda y luego la comenzó a filmarla para mostrar cuán bien estaban haciendo por la comunidad. Pero cuando Malek descubrió esto amenazó con decirle a las autoridades porque alguien sin los conocimientos adecuados no podría estar a cargo de la medicina. Pero Beatriz le dijo yo soy la autoridad. Para poder callarlo le dio medicinas para hacer las pruebas que necesitaba. El tiempo después el alcalde reunió a los ciudadanos de la isla y acusó a Beatriz y a su grupo de vigilantismo. Pero Beatriz inmediatamente comenzó a dar un discurso manipulador, contando a todos cómo mataron al jefe de la tienda y cómo ya tenía un mercado negro para mantener la tienda abastecida, porque el alcalde estaba fallando en su propio trabajo. E incluso sacó a relucir al cliente capturado como prueba. Malek intentó protestar pero el jefe de la policía respaldó la historia de Beatriz y los lugareños comenzaron a golpear al cliente para mostrar su apoyo a las políticas de Beatriz, pero lo detuvieron y la policía se los llevó al océano. Llegando la noche Malek llamó a Tessa que estaba haciendo algunos procesos en la comprensión del virus, pero en ese momento un grupo de gente enojada rompió el hospital y comenzó a matar a todos los trabajadores. Y cuando rodaron a Tessa, ella amenazó a romper el tubo de ensayo con el virus, pero no le creyeron y comenzaron a golpearla mientras destruían su laboratorio. Malek tuvo que ver en la pantalla cómo Tessa era asesinada sin piedad. Mientras tanto, Beatriz fue a hablar con Lore sobre cómo mantener a la población a través de los suministros. Y justo un comercial hablaba sobre un calendario y el número 513, a lo que Beatriz menciona que 513 era el número perfecto para evitar que el ADN de la isla fuera el mismo, alegando que era un cálculo hecho por el científico local. Lore estaba horrorizada porque eso significaría deshacerse de la mitad de los ciudadanos de la isla, por lo que Beatriz amenazó con echarla si no cooperaba con esto. Pero si Lore le ayudaba, Beatriz le daría en secreto todos los medicamentos que necesitaría para su diabetes, y Lore no tuvo más remedio más que aceptar este acuerdo. Algún tiempo después, las mares arrojaron algunos cuerpos infectados a la isla, que fueron arrojados fuera del continente. Lore y Beatriz tomaron una muestra de su sangre, y luego visitaron a un ciudadano para inyectarle la sangre infectada, mientras afirmaban que era protección contra el virus. Lo cual provocó que más tarde el hombre se sintiera muy enfermo y salió corriendo de la casa, solo para caer muerto delante de un grupo de personas, que tomaron esto como una prueba más de las historias de Beatriz. Después, Marek empezó a hacer pruebas a todos los de la isla mientras Lore la grababa todo, y como era de esperarse, tanto Marek como Lore analizaron toda la sangre si todos salieron limpios. Sin embargo, Beatriz marcó la mitad de la isla como infectada. Después de esto, Marek visitó a todos los falsos infectados con los guardias y los obligó a abandonar la isla, hasta tal punto de solamente quedar 513 personas, y algunas personas intentaron oponerse, pero fue en vano. Al observar con horror, Marek curó encontrar la vacuna y llevar a Beatriz ante la justicia, una vez que terminara la pandemia. Y en el presente Linus le dice a Marek que lo que hizo fue egoísta y bastante cruel, pero que todavía lo ama. Y posteriormente a esto Linus muere, Marek queda tan desbastado que finalmente se desmorona. Toma la cinta de seguridad de su confesión con la intención de mostrarle toda la verdad a la isla, y cuando Lorek viene a quitársela, Fiona la toma primero, porque aprueba esta idea. Pero justo en ese momento Daniela con una pistola la obliga a Fiona a darle la cinta, luego le dispara para destruir la evidencia y enuncia que el conde viene, por lo que las cosas estaban a punto de cambiar ahora. En la tierra firma Spark le dice a Earl la ubicación de la nave con el laboratorio, y lo saca para comenzar su plan, mientras vemos que en la isla los pandilleros matan a uno de los concejales. Y de esta manera termina la primera temporada, espero te haya gustado, muchísimo resumen, nos vemos, bye.